¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy vamos a ver un corte bob corto, pero bueno, tratando de trabajar sobre una nuca que tenemos con un crecimiento largo y que la clienta quiere que le quede un poquito más elevado el bob, o sea, como si fuera más parecido a un doble nuca esfumado, así que vamos a ver todo el trabajo paso a paso, espero que les guste lo que les estamos mostrando y si no estás suscrito, este es el momento para suscribirte, para compartir el canal, gracias a toda la gente que nos sugiere el canal, que lo comparte, que nos pone comentarios, muchísimas gracias por estar del otro lado y vamos a ver todo el trabajo paso a paso de cómo realizar un corte corto bob. Como pueden observar, vamos a elevar el cabello, hemos hecho una división en forma de V o de B invertida, vamos a elevar hasta la altura donde queremos que comience nuestro rebajado. Y luego vamos a bajar el cabello y vamos a empezar bajando de uno de los lados de la V o de la B invertida y unir en forma diagonal y lo que tenemos que ver acá es que formamos como si fuera un rombo con el corte, siempre utilizando la mecha guía del primer corte, del corte cuando elevamos. Una vez que terminamos de cortar ese primer capita, volvemos a sacar una capa más o menos de medio a un centímetro según la cantidad de cabello que tenga la clienta y volvemos a cortar y formar como pueden observar un rombo entre el medio de la B invertida que tenemos, la B corta o la V invertida que tenemos y la mecha guía que tenemos también del corte anterior. Volvemos a cortar todo al mismo largo, seguimos bajando como pueden ver en capas y volvemos a cortar de la misma manera. Este es un corte que queda muy práctico para las personas que tienen los crecimientos muy altos y quieren que les quede un bob muy marcado, entonces nos da la posibilidad de que quede como si fuera un doble nuca esfumado pero a la vez con la misma forma del bob. Ahora vamos a ir hacia el otro lado y vamos a cortar de la misma manera, dividiendo desde el centro hacia la punta y formando como les dije anteriormente un rombo con la división y el corte que estamos generando. Siempre llevamos el cabello hacia nuestra mecha guía que va a ser el primer corte que hicimos cuando elevamos con peina y tijera, vamos bajando y vamos cortando. Siempre dándole la forma hacia adelante en forma diagonal para que nos quede por supuesto más larga la parte de delante que la parte de atrás. Nos va a quedar una forma como les dije anteriormente como si fuera un doble nuca esfumado o un corte bob más elevado y nos va a dar la posibilidad como les dije de que la clienta que tenga el crecimiento muy muy largo con este corte darle más forma y poder trabajar bien lo que es la parte o la zona de la nuca. Fíjense que ahora bajo todo el cabello lo que hago es cortar, ahora vamos a marcar con máquina para que nos quede bien recto. Como todos saben yo trabajo con todo tipo de herramientas, siempre les digo lo mismo, utilizar la herramienta que más le convenga o que más práctico le sea para poder lograr el resultado final. Aprovecha si no estás suscrito a suscribirte al canal. Muchas gracias para todos los que me mandan muchísimos mensajes acá en el canal, que siempre me están mandando unos mensajes hermosos. Bueno, ahora elevamos el cabello y hacemos una unión entre lo corto y lo largo, en forma también diagonal. vamos a cortar desde lo largo a lo corto. Entonces vamos a dar una forma más envolvente al corte. Fíjense que estamos transportando todo el cabello hacia atrás y luego damos un corte en forma diagonal para poder dar el efecto envolvente del corte Bob y que nos quede, como les dije, un poquito más marcado que si fuera que cortáramos directamente al nacimiento. Estamos un poquito más arriba del nacimiento, entonces le damos le damos más forma irregular al corte y a la vez no le estamos quitando, ni rapando, ni pasando maquinilla a la clienta en la zona de la nuca. Vamos a transportar todo el cabello hacia atrás y vamos a ir cortando de corto a largo, uniendo y dando la forma. Para terminar el corte, dándole, porque si no nos va a quedar muy largo, si no retocamos la parte de delante, pero siempre dándole esa caída, fíjense que ya nos queda el corte armado. Ahora vamos a trabajar el otro lateral y unimos con la mecha guía que venimos de la zona de la nuca, unimos lo que nos queda para terminar de darle la forma a nuestro corte. Uno puede dejarlo más largo, más corto, como más le guste. Eso va a gusto de uno y del cliente también, que la clienta nos va a decir lo que quiere. Ahora le vamos a hacer un flequillo a la clienta, vamos a desfilarlo y ya tenemos el corte terminado. Fíjense que ya está terminado, lo que vamos a hacer es, con la tijera de pulir, darle unos toques en la punta del flequillo para darle movimiento, para que tenga esa forma de onda y que le sea fácil peinar a la clienta. Bueno, espero que les guste el corte del día de hoy, que lo compartan, que le pongan me gusta, que si no les gusta también le pongan me gusta. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por los comentarios, a sugerir el canal y a seguir viendo muchísimo más Ricardo Luengo Peluqueros aquí en YouTube. Los espero en el próximo vídeo, no se olviden que los martes y los viernes estamos haciendo reto de color. Todos los martes el diagnóstico de cabello y los viernes el paso a paso del trabajo que hemos hecho. Un beso grande y muchas gracias por estar del otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias!